Como cobarde que es, como cobardes que son todos estos terroristas que siguen atacando a nuestras fuerzas del orden en el Braem. En el siguiente reportaje de Anuska Buenaluque, la última hazaña de una columna senderista que atacó a una patrulla de policías de carreteras y los dejó así. Este es el sendero que no debemos olvidar, señores. Enteres. Sendero Luminoso sigue vivo y esta semana lo ha vuelto a demostrar, asesinando a tres policías descargando sobre ellos más de 100 balas. ¿Balasera? ¿Cuánto tiempo duró más o menos? Casi 40 minutos. 40 minutos. Los agentes de carreteras, Ciro Ibarra, Carlos Fernández y Denis Mendoza, fueron emboscados rondando las 6 de la tarde en esta carretera de Tucucasa a Huachuapampa, en Banca Velica. Una zona colindante al Braem. Estaban en un patrullaje de rutina. En esta zona, tránsito de droga, de insumos químicos para hacerla y de senderistas. Los tres efectivos viajaban en dos camionetas. Llevaban solo sus tres armas cortas y un fusil. Hacer frente a una emboscada en esas circunstancias es imposible. Una vez más, imágenes que chorrean saña. Una vez más, lágrimas atidebidas. Una vez más, les fue fácil. Se agazaparon, se escondieron en la altura en estos huecos. Esperaron, eligieron blanco. Es el sendero que repudia a Abimael Guzmán, a su padre ideológico, por traidor, acuerdista y asesino, dicen. Es el sendero liderado por los hermanos Quispe Palomino, que eso sí, sigue haciendo la guerra popular a sangre y plomo. La esposa del oficial Ciro Ibarra, ya viuda, lloraba su muerte y la negligencia. Su marido viajaba solo en una de las unidades y fue acribillado cuando intentaba huir. Terminó así, en medio de la carretera. La norma es que no se hagan patrullajes más allá de las seis de la tarde y que en cada vehículo vayan al menos dos efectivos. En este caso, se incumplieron todas las directivas. ¿Cuántos efectivos deberían asistir a los patrullajes en esta zona? Dos efectivos por vehículo. ¿Y en esta ocasión por qué se habría determinado...? Está en investigación. El ministro del Interior, Carlos Basombrío, aseguró que se trató de una venganza porque estos mismos efectivos habían decomisado el pasado 20 de agosto en esta misma zona una tonelada de acetona, insumo necesario para hacer la cocaína. Es un atentado narcoterrorista. Queda absolutamente claro y para nosotros está ampliamente documentado que esta se trata, por un lado, de una venganza contra estos policías en particular y de un amedrentamiento, un intento de amedrentamiento a fiscales y jueces. También se baraja la posibilidad de que se trate de una acción para reivindicar la muerte del camarada William, el francotirador del Brine, el 6 de septiembre del 2012. Llama la atención, eso sí, la cantidad de balas gastadas por los senderistas, algo poco habitual, o están sobrados de munición o cada vez son más sanguinarios o hay otros intereses detrás y firman a su nombre con faltas de octografía incluidas. Sea para salvaguardar los intereses del narcotráfico, su principal fuente de financiación pero no la única, o sea por iniciativa propia, Sendero ha ejecutado esta semana a tres policías, en lo que va de año en el Braem y en zonas aledañas los tíos han asesinado a ocho policías y a dos militares. Parece que Sendero ha pasado del repliegue tras la caída de William, Alipio y Gabriel a la ofensiva. Después de ese proceso de ese repliegue ahora están saliendo ya preparados, ese es el momento en que deberíamos estar más con los ojos bien abiertos. Han pasado de estar repliegados a estar en la ofensiva. Pasan actualmente, están en una ofensiva estratégica y la ofensiva estratégica es porque tienen a la mano, tienen buenos elementos. Esos jóvenes que anteriormente eran pequeñitos pioneros pero ahora ya son combatientes, como el hijo de Alipio, que tiene 18 años a la fecha, o el hijo de Raúl. En cuatro acciones, 10 uniformados muertos y ninguna baja senderista en apariencia. Esto sin contar los numerosos enfrentamientos en los que varios policías y militares han resultado heridos. Pero ahora estamos viendo atentados tanto en la selva como en la sierra. Y esto se inicia el día 18 de marzo de este año en Santa Rosa, en Comunpiar y Santa Rosa, en la jurisdicción del río Apurima. Después de esta sigue lo del atentado de Luricocha ya en la sierra, si bien es cierto dentro de la jurisdicción del Braem, pero ya dentro de la sierra. Y lo hacen en ese caso de día. Después viene la emboscada contra una patrulla militar también en la selva, en la parte de Yochegua. Y este último atentado ya en plena sierra, casi ya un poco fuera de la misma jurisdicción del Braem, Huancabelica. Sendero Luminoso está saliendo de los límites del Braem, pero no porque ahí se sienta acorrelado, sino por todo lo contrario, porque parece tener las vías de ingreso y salida libres a su entera disposición. Él es el camarada Antonio, quien está a cargo de la Fuerza de Avanzada de Sendero y de estas acciones terroristas. Se le dio por muerto en un operativo en el 2013, pero solo fue gravemente herido y está de vuelta para meter uniformes en ataúd. A día de hoy la lucha antiterrorista está en pausa y aquí están las consecuencias. Para entender lo que pasa hay que echar la mirada atrás. Durante el segundo gobierno de Alan García, el Brae ya se había convertido en cementerio de uniformes y en duty free para los narcotraficantes. Para combatir la situación se elabora por primera vez un plan Brae. Se decide trabajar en dos frentes, el social llevando inversión del Estado y en el frente de la seguridad. Se le encarga a las Fuerzas Armadas hacerse cargo del control interno de la zona. En el 2008 empieza a ejecutarse el plan de operaciones Excelencia 777, que básicamente consistía en entrar a la guarida de sendero, a la zona del Vizcatán. Comenzaron los patrullajes, comenzó la ofensiva y comenzó también a abrirse y reabrirse bases contrasubversivas. Pero los efectivos del orden empezaron a ser blanco fácil para sendero. Había operaciones, pero no inteligencia. Entre el 2008 y el 2010 fueron asesinados más de 300 uniformados. El propio camarada José se ufanaba de sus logros y ridiculizaba el plan Excelencia 777. Con la llegada al gobierno de Oyelnda Humala se mantuvo palmo más, palmo menos, la misma estructura. Zona declarada en emergencia bajo control absoluto de las Fuerzas Armadas. La policía era un complemento, un apéndice incómodo, sin personal ni equipamiento. Las viejas rencillas y pugnas entre policía y ejército hacían imposible que trabajaran de forma conjunta. Durante el secuestro de 36 trabajadores del proyecto Camisea, se puso en marcha la llamada Operación Libertad. Los rehenes de la columna senderista llegaron tranquilamente caminando, luego de ser liberados por sus propios captores. Pero en los enfrentamientos, anteriores y posteriores, ocho agentes del orden fueron asesinados. La Operación Libertad fue un rotundo y bochornoso fracaso. Acto seguido, el presidente Oyelnda Humala aplicó correctivo y tomó la decisión de unificar en un grupo de élite la inteligencia de la policía y de las Fuerzas Armadas para combatir el narcoterrorismo. Nació así la llamada Brigada Lobo, que tuvo siempre un civil a la cabeza. Iván Vega, primero viceministro del interior y después de defensa, era el hombre bisagra entre la policía y el ejército y el que tenía comunicación directa con el presidente. El esquema empezó a surtir efecto. Por primera vez, policía y ejército trabajaba de la mano. Por primera vez, se hacía inteligencia en el BRAEM. La brigada abatió al camarada William, el francotirador de sendero luminoso en el BRAEM. Se rescató a decenas de pioneros. Llegó luego una de las acciones más contundentes. Emboscaron al camarada Alipio y al camarada Gabriel. Alipio, el hombre de la guerra en sendero, el que se bajaba a los helicópteros. Y Gabriel, el quispe palomino que le seguía los pasos. La brigada encontró caletas con armamento de sendero. Pero intervino campamentos, donde se recogió información muy valiosa. Liberó a decenas de personas secuestradas en el sector 5. La gente de la brigada Lobo logró incluso hacerle llegar una guitarra intervenida al camarada Raúl, el quispe palomino de la música y la ideología. En la operación Perseo, gracias a la que ahora se juzga la cúpula de Movadev, también trabajó la brigada Lobo. Al igual que las investigaciones para judicializar, por primera vez, la simbiosis entre narcotráfico y el sendero de los quispe palomino. El sendero empezó a replegarse. No le quedaba de otra. Al final de su gobierno, Ollanta Humala transfirió a la policía la responsabilidad del orden interno de lo que ya era BRAEM, terminado con M. El BRAE más grande en territorio. Le transfirió la responsabilidad, pero no los recursos, que siempre fueron infinitamente menores a los del ejército. Con la llegada de PPK a Palacio, la responsabilidad de mantener el orden interno del BRAEM volvió otra vez a manos de las Fuerzas Armadas y la brigada Lobo simplemente se dinamitó. Muchos de sus integrantes, sobre todo generales, fueron pasados a retiro. Otros oficiales están desaprovechados en tareas varias. Se abrieron investigaciones en su contra en el Congreso y en la Fiscalía. Empezaron también las vendetas personales y la angurria política. Que no suele reconocer éxito ni mérito pasado. Así, durante este año, se ha ido tirando a la basura el trabajo de inteligencia hecho por la brigada Lobo, con colaboradores y contactos. El BRAEM, por no aparecer, no apareció ni en el discurso presidencial. Y las consecuencias están a la vista. Pasó con el Gein y ha vuelto a pasar con la brigada Lobo. El esquema funcionaba, pero ni se ha mantenido ni se ha replicado. Parece que no aprendemos, pero ellos sí. En ese momento, ¿sabe qué hacen? Mientras este grupo está ninguneado, los senderistas se están aplaudiendo. Y se están preparando. ¿Usted cree que está pasando eso ahora? Por supuesto, el resultado de eso es esta salida y las acciones que está haciendo el sendero luminoso, que son los remanentes que están en el BRAEM. Que muchos confunden, dicen que solamente son narcotraficantes, otros dicen que son solamente clanes, o simplemente dicen que son sicarios del narcotráfico. Un error de lectura. Hace unos meses, el ministro de Defensa presentó en Jauja este grupo de élite de fuerzas combinadas que combatirá en el BRAEM. Los 400 espartanos los llaman. La cuestión es que es un grupo, sobre todo, operativo, no de inteligencia. Y sin inteligencia no hay operaciones. A día de hoy hay 9.500 militares en el BRAEM repartidos en 65 bases y que tienen a su disposición unos 30 helicópteros. Los policías no llegan a mil y no tienen ningún pájaro volador a su servicio. La droga, este mal aparte, se produce aquí, pero suele decomisarse en otros puntos del país. Además, cada vez hay menos puntos de control de insumos químicos. La SUNAT acaba de retirar uno alegando que no tenía seguridad. Los lobos ahora parece que solo aullan en un lado. Grave situación la que nos revela Anuska Buenaluque en este reportaje. Hay que prestar mucha atención al trabajo de inteligencia también y no solo a los operativos. Y recordar siempre que Sendero sigue vivo, pero vamos a triunfar sobre ellos. con el trabajo de nuestras fuerzas del orden y también con el trabajo de todos los peruanos para no olvidar lo que fue y lo que es el terrorismo. Regresamos.